¿Qué está pasando allá arriba? ¿Perdemos energía? Ajá. ¡En eso estoy! Mientras nos podemos besar, nena. Vamos a no quedarnos parados, ¿sí? Hey, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dario Petrus y los invito a ver la campaña de It's a War 4. Hey, ¿qué tal, amigos de YouTube? Yo soy Dario Petrus y estamos con este video. Y continuo con la campaña del Gears of War 4. Algo muy interesante pasó en el capítulo pasado. Por si no lo has visto, te recomiendo que lo veas hasta también en el canal. Pero bueno, antes de pasar todo eso, mejor vamos a pasar a la sección del primer comentario. El primer comentario se lo lleva Luis Ángel Rodríguez. Muchas felicidades, bro. Ya sabes que si quieres hacer el primer comentario, puedes optar por ponerle en el botoncito de la campanita. Y ahí mismo se te activarán todas las notificaciones cuando yo recién suba el video, ¿vale? O también puedes seguir en Twitter, que también creo que llega ahí primero la información. Me había comentado un suscriptor y luego ya llega a todos los correos electrónicos y todo ese tipo de cositas, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar mejor ahora a la sección de los saludos. Saludos para Tadeo Sumuano, Armando69, Armando69, Víctor Hugo Díaz Frías y José Daniel Alegría C. Bien, entonces ya dicho todo esto, ahora sí vamos a pasar. ¿Qué fue lo interesante que vimos en el video pasado? Creo que varios puntos me faltaron por decir, bueno, por comentar más que nada que era... No sé si vieron que Hoffman le dijo al robotcito este que nosotros conocíamos como Jack. Bueno, este robot debe ser otro, diferente, ¿no? Claro. Bueno, que le dijo, Bruce, entonces, órale, entonces, ¿cuántos robotcitos de estos hay? O sea, eso me inquieta un poco, ¿vale? Pero bueno, muchas cosas vamos a ir averiguando poquito a poquito. Apenas empezamos con el prólogo y todo lo relacionado con las guerras del péndulo, también con el día de la emergencia. Y ahora estamos en el día de hoy, ¿no? En la actualidad, ahora sí. Vamos a empezar con la campaña, ahora sí. Se podría decir que como tal con JD y con todo su escuadrón. A ver qué pasa, ¿eh? Había una tormenta muy, muy, muy poderosa. Y pues nos caímos de la carreta por culpa de Oscar porque es bien borracho, ¿verdad? Ah, no, no, no es cierto, no estaba tomado ahí, quiero pensar. Bueno, vamos a continuar con esto mejor. ¡Entremos a ese asentamiento! ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que al feo? Ok, llamaradas, las llamaradas afectan a los proyectiles, las personas y el entorno usa... Ah, no, a las personas y el entorno, usa las coberturas para todo el show, ¿no? A ver, ya no alcancé a leer ahí. ¡Uh, uh, uh, wow! ¡Uh, uh, uh, wow! ¡Carajo, el rompevientos está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! Ok, perfecto. ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Es una locura! ¡Wow, wow, wow, wow! A ver, venga. ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! ¡Sí, pero ¿cómo? ¡No hay muertas! ¡Entonces habrá que derribarla! Ok, ¿hay que derribarla? ¿Con qué la derribamos? ¿Podría ser eso? Creo que sí. ¡Wow, wow, wow! ¡Tamacita! Casi me muero ahí, ¿eh? No, bueno. A ver, venga. ¡Ay! ¡Ah, ya se me! Al reparo del viento. Cuando haya vientos fuertes, usa la cobertura para moverte más ágilmente. ¡Oh, bueno! ¡Wow, wow, wow, wow! Esto está muy cañón. ¡Wow! ¡Sí, estaremos bien! ¿Ah, sí? Define bien. ¿No está inmediatamente muerto? ¡Ya voy! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ey! ¿De qué me perdí? ¿Todo en orden? ¿Qué? ¿Tienes un gorra? Bien, bien. Oye, feo. Aquí quedas. ¡Ah! ¡Eh, fugitivos! Estos muros de la coalición les dan... nostalgia. Vaya. ¿Seguimos con los fugitivos? Sabes que no te necesitamos. Reina nos encargó esto a él y a mí, no a ti. Lo siento, genio. ¿A dónde va ella? Voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues llámame Chaperon. ¿Qué tal si te llamo Resacas? ¡Ay, pero qué gracioso eres, mocoso! Tío, obviamente tienes Resaca. De hecho, aún sigo ebrio. Estos asentamientos se construyen hacia afuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo agarramos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de Divis de seguridad. Hace seis meses que no hay redadas forasteras. Los podemos sorprender. No se puede sorprender a un robot sabiendo. Nosotros usábamos Divis, no lo olvides. ¡Ah, sí! ¿Cómo en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue su culpa. ¡Ah! Tienes más problemas que tu obstinación. Bien. El centro de construcción. Solo hay que descubrir la forma de llegar. Bueno. El único camino es por abajo. ¡Vamos! Ok. Esto está medio interesante. Hace dos semanas no había nada aquí. ¿Y ya están construyendo el anillo exterior? No les preocupan los ataques. Eso debe haber acelerado las cosas. Ok, perfecto. Bien, entonces, al parecer el objetivo es llegar a la torre de construcción, ¿no? Fíjense qué es eso. ¡Wow! Bien, bien, bien. Hay muchas cosas que todavía faltan por investigar. Bien, bien, ¿eh? Fíjense que hace rato casi me muero allá atrás con los tubos. No manches. Es un tubo de locos, ¿eh? Ok, bueno, ya averiguamos cómo cambiar armas. La Natcher es buena, pero yo creo que si tengo el Sniper sí me gustaría tener, no sé, a ver, a lo mejor... A lo mejor sí. Déjame ver qué armas tienes tú. Ah, la Hammerbust. No, yo creo que sí me voy a quedar. Bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? Venga, vamos a ver qué más dicen los personajes. Vamos a ver. ¡Wow, wow, wow! Abajo. Observador. No nos ha visto. Y que no lo hagan. Ok, creo que es una mala idea correr y saltar, ¿ok? Entre más nos acerquemos al centro, habrá más de eso en nuestro trasero. Y por eso Dale y yo deberíamos hacer esto solos. Si nos atrapan, razonaremos con ti. Estuve 15 años en la coalición y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jin acerca de la guerra que dices que quería iniciar. Ok, vientos. ¿Se fijaron que Oscar sí está hebreo? Ay, sí, todos por ahí, ¿no? Ya esta está solita y todos suben por allá. Ay, sí. Nada más le querían ver el trasero. Ahí ya. Rayos. Está bien, continuemos. A ver. Está muy chido, ¿eh? Está muy chido. Muy padre aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Todavía no entiendo nada. A ver, vamos, pues. Venga, todo rudo, ¿eh? Wow, ¿qué es eso? Creo que Oscar tiene un problema serio con los observadores, ¿eh? A lo mejor le han generado problemas, ¿quién sabe? Constructor, perdón, fíjense esto, ¿eh? Está chido, ¿no? Están padres esos robots. Está buena onda. Bueno, vamos a comenzar. A ver, venga, venga, venga. A ver, a ver. ¿Qué hay más por aquí? Aquí unos, unos... Uy, esto es como que... Como unas paredes bien bonitas. Ay, ¿ya viste, amigo? ¿Ya viste esas paredes también bonitas? Uy, continuemos. Oye, oye, oye. Oscar, ¿qué tiene en la cabeza? A ver, ¿con qué se hizo su cola de caballo esa? Mira, con unos palillos, ¿no? Está chido. Venga, ok. Vamos a continuar entonces. Quédate donde estás. Ay, carajo. Los paspores descontarán fuera del recinto. Yo me encargo. Ciudadano, no tienes autoridad. Nada de ciudadanos. ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se tomará en cuenta. Ok. Entonces lo haremos. No, bueno. Venga, empezamos la batalla contra los divis. Bueno, estos no son los divis. O sí. Bueno, creo que sí, ¿no? A ver, venga. 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 Por ahí tenemos otro. Venga. Qué buena. Esto me sirve. Muy bien. Y así sabrán que estamos aquí, cerebrito. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos un plan. Abrimos paso hasta el fabricante. Ok. En esta cosa, entonces, ¿nos vamos a subir ahí? No. ¿O sí? ¿O sí? A ver. No, déjenme explorar un poco. A ver. Esperen. Ok. Creo que por acá es. Venga. Oye, esta pistola se ve que está chida. A ver. Venga. Ahorita la vamos a tratar de ocupar. Está muy chiquita, pero está chida, ¿no? Bueno. Ok. Continuamos con esto, entonces. Tenemos que llegar, entonces, hasta la torre. De construcción, ¿no? Que nos habían comentado. ¿Qué están construyendo y quién mandó estas órdenes? ¿No? Ok. Creo que tengo que destruir esto. Oh. No tengo idea. No, no. Creo que sí era por ahí. Ah, no. Perfecto. Aquí está la puerta. Aquí está la puerta. Tranquilo, tranquilo. Vamos, pues. Ahí. Ahora sí ya la abro bien. Bien quedito, ¿no? Y la otra, si bien, gracias, yo la empujo con la patada, ¿no? A ver. Vean eso. Vean eso. Es una locura. Es una locura. Venga. Tirón. Ponte encubierto frente a un enemigo y mantén X para... Ok. Entonces... Oh. Estoy oprimiendo X. Ah, no. Encubierto. Ah, sí. Oh, qué buena. Ahora que dice ejecutar. Avanza hacia el enemigo y mantén presionado X para ejecutarlo. Ok. Bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Venga. Vamos a continuar entonces. Uh. Estas armas no sé si le hagan más daño que las otras a los... Ay. A los robots. Estas son las DBs. Es que no sé si sean DBs como tal. A ver. ¿No me dice aquí? No. Creo que no. Ok. No importa. No importa. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Venga. 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 Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. ¿Qué están esperando? Vamos. Vamos. A la guerra. A la guerra. Yeah. Por ahí hay otra puerta. Creo que es por aquí. Síganme los buenos, mamá. Creo que estoy dando vueltas a los... Ah, no. Estoy bien. Estoy bien. Venga. Venga. Que no salgan más enemigos. Quiero acción. Wow. Rastreadores. No. Eso es como Metroid, ¿no? Son Samus. No manches. ¿Dónde sacaron tanto Samus? Venga. 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 Rastreadores. Muy buena. Muy buena. Parecerían como Tinkers, ¿no? Pero robóticos. Oh. Y de hecho sí. Se autodestruyen. Bien. Y los puedes patear igual que los Tinkers. Wow. Esto está interesante. Oigan, fugitivos. ¿Qué se siente estar desanimado en estos robots? ¿Qué se siente estar desanimado en estos robots? ¿Qué se siente? Wow. Venga. Oh. Casi, casi, casi. Plota ese cuate. Bien. A cubierto. Y a disparar como loco. Venga, 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 venga. Oh, sí. Oh, sí. Ahí tenemos unos cuantos. Uh. Para atrás. Venga. Sí, sí, sí. No, no lo lo atendí. Vamos, pues. Bien. Paz. Wow. ¿Cuánta acción? ¿Cuánta acción, nena? Esos fueron todos. ¿Alguien ve la salida? Veo una puerta de seguridad. Una puerta de seguridad cerrada. A ver, esperen. Déjenme pensar. Bueno. Bueno, tú no vas a pensar. Yo sí. ¿Yeddy, tú lo hiciste? Ah, no fui yo. ¿Seguros que no son espías de la CGO? Tío, por favor. ¿Crees que la coalición inventó la CGO? Dices que no lo hicieron. Pues incluso si son espías, al menos no tuvimos que enseñarles a pelear. ¿Qué pasa con ustedes, forasteros? La mayoría de la gente de Reina no podría luchar ni para salir de la cama. No quieres que el tío te enseñe. Él me enseñó a luchar. Tienes suerte de que todavía le hable. Oye. Fue muy comprensivo. Es una forma de describirlo. No una precisa, pero es una forma. Ok. Bien, estamos en el segundo anillo. Debemos estar acercándonos. ¡Despierten! ¡Ya vienen los divis! Venga. Creo que tengo granitas por aquí. ¡Wow! ¿Ves? ¿Ves a estas granadas? ¡Oh, qué rayos! ¡Qué rayos! Venga, 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 venga. ¡Y la nace súper lejos! ¡Qué buena, qué buena! Esto está chido. Venga, ¡pum! No, bueno. Venga, otra vez. Otro, otro disparo por ahí. Venga, ahí ya se destruyó. ¡Ay, no puede ser! Bueno, está bien. ¡Vamos a enfrentarlo cara a cara, nena! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Ah, ya se acabó! Bueno, no importa. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Bien, bien, bien. No hay pex, no hay pex. Ahorita, ahorita los matamos desde aquí, mirad. ¡Yeah, yeah! ¡Oh, sí, nena! ¡Vamos a irresistirnos un poco! ¡Sí! ¡Wow! ¡Venga, venga! Yo quería patear a uno para ver qué tal. Bueno, vamos a meternos por acá. Aquí. ¡Toma, chango! ¡Toma, chango! ¡Ya! 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 ¡Golpes! ¡Golpes! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos en la lucha libre! ¡Oh, sí, nena! ¡Ah, sí, yeah! ¡Bien! Terminamos con otro. Vamos a este lado para flanquearlos. ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¿Alguien me puede decir quién creó los divis? No, olvídalo, no me digan. Hay que averiguarlo. ¡Venga! Creo que... Creo que eran todos. ¡Oh, no! Ahí vienen más. Por ahí tenemos uno. Bien. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! ¡Saca tu cabeza, nena! ¡Wow! ¡Oh, pero qué... ¡Ay, pero qué fail! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Yeah! ¡Venga! Creo que ya no había otro. Por ahí... Eh... ¿No había otro? ¡Hola! ¡Hola, hay alguien! Ok, voy a tener que subir porque... Al parecer no veo a nadie por aquí. Ha de estar por aquí el otro, ¿eh? Fíjense. ¡Oh, no! Rastreadores. Bien. Bueno, los tinkers robóticos, ¿no? A ver... ¡Oh, oh, oh, oh! Por ahí... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Granada de descargas. ¿Qué dice? Luego de detonarse la granada de descargas, crea una zona de descarga que le detonará a cualquier enemigo que esté en el campo. Ok, venga. ¡Cállate, cállate, chaco! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! Vamos a utilizar esta granada de descargas. A ver, venga. A ver. ¡Ah! Yo, yo, yo de descargas. Venga. Y por aquí me había disparado uno, ¿no? Ah, no. Creo que sí me había disparado por atrás. ¡Oh! ¿Qué fue lo que hice? Bien. Sal de ahí, nena. Bien. A ver, voy a arriesgarme un poquito para detener a ese cuate de una vez y por todas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, me das! ¡Oh, qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Estamos en la lucha libre. No manches, ¿dónde están los demás? Ok. ¡Cállate, cállate! ¡Yeah! Acabamos con esto y estamos a nada de la torre. Venga. El centro de construcción está al otro lado de ese muro. A no ser que baje milagrosamente. No. Hay que rodearlo. No lo entiendo. Las redadas cesaron por orden de mi madre. Esto es mucha seguridad. ¿Qué? ¡No te diviertes! Bien. Veamos por aquí a ver si encontramos la forma de pasar. Ok. ¿Por dónde dijiste? O sea, no señalas ni nada. ¡Oh, aquí hay una puerta! Vamos por el ala de maternidad. ¿El ala de maternidad? ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es solo el tema de los bebés. ¿Algún problema con los bebés? No. Tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Ok. Entonces ya sabemos que Kate no quiere tener hijos chihuahuas. Bueno, ya ni modo. Entonces pura acción conmigo, ¿verdad, nena? Hola, hola. Mua, mua, mua. Bien. Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Sí, pero bueno, para ser justos hay que repoblar uno. ¿En serio? ¿Dónde firmo? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué hay por aquí? Todo está medio, medio extraño, ¿eh? Fíjense. Tanto... Ah, ok, bueno. El centro de construcción. Si ellos siguen el reglamento, porque siempre lo hacen. Bien. El fabricante está dentro. Y entraremos por ese acceso de mantenimiento. ¿Qué esperamos? Vamos a esa puerta de acceso. Ok, bueno. El fabricante está dentro. O sea que... Wow, wow. Quiero saber quién es el fabricante de todo esto. Así que, bueno. Creo que es por aquí, ¿verdad? Quítate, quítate. A ver, yo soy aquí el jefe. ¿Qué es esto? Ah, es un coleccionable. No los vamos a agarrar, nada. Ok, es porque eso ya lo habíamos comentado que lo íbamos a dejar para videos posteriores, ¿verdad? Ah, si es por aquí. Creo que sí. Ah, perfecto. Bien. Venga. Ah, ¿y por qué quedito? Yo le había golpeado. Wow, vean esa estatua. Vean. Venga, venga, venga. Esto parece... Esto parece una ciudad del futuro. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, qué, qué? Esto no ha terminado. ¡Oh, rayos! Pero si yo me moví para que no me viera, chihuahuas. Ok, bueno. Continuamos entonces. Vean este campo. Está muy extenso. Venga. Vamos a pelear entonces. Creo que despeja la calle de los divis. Ah, entonces sí eran divis. Ay, sí, ya, ya, ya. Hay que me confundir por un momento. Venga, 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 venga. Continuamos con esto. ¡Oh! Me aparecieron de lana esos cuates. Vamos a alejarlos un poco. Pum, antes de que exploten. Bien. Lo tenemos controlado. ¡Pum, balas! Bien, bien, bien. Buena. Otro disparito ahí. Mira, por ahí, por ahí. ¡Pum, balas! Bien, buena. ¿Me quedan otros dos? ¡Ay, qué buena! Lo bueno es que no lo fallé. Venga, venga, venga. Último disparo. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Es hora de luchar! ¡Ahora! ¡Oh, sí, 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 sí! Hay que arriesgarlos. En la guerra hay que arriesgarlos. Venga. ¡Sí, sí, nena! ¡Oh! Somos el líder. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Voy a brincar. ¡Sí, sí, sí! Yo me arriesgo porque soy el más mejor. ¡El más mejor! Ok. ¿A dónde? Bien, por allá. Ok. Vamos a continuar, entonces. Ahora ya no voy a ser Marcus el mejor, caray. Ahora voy a ser Jini el mejor. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Ya, miren! Mejor ayúdenme a derrotarlos en vez de... ¡Ahí viene el desfile de Lini! ¡Órale! ¡Sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Chiro patear a uno! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya! Eso está muy bueno, está muy bueno. ¡Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, me van a matar, me van a matar ya! Me voy a comportar bien ya, caray. ¡Chihuahuas! Yo que me estaba metiéndome a la guerra bien. ¡Bien! Ok. ¡Qué rápido se acaban las cargas! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ahora secuestremos a ese maldito fabricante! ¡Venga! ¿Quién será el fabricante? ¿Qué cosas? La coalición anuló nuestros códigos. Es que somos enemigos del Estado. ¡Por favor! ¿Qué, no te enseñaron a hackear cerraduras? ¡Ya quítate! ¡Muévete! ¿Eso es tecnología de punta de la coalición? No creo que... Ok. ¡Vayan por él! ¡Fabricante! Aquí vigilamos. Yo también voy. No, claro que no. Aquí es más seguro. ¡Se está cerrando, cachorro! ¡Qué! ¡Carajo! Bueno, adelante con la operación. Sí, el fabricante debe estar en una de las plataformas. Técnicamente es un fabricante. Continuemos. Capítulo 2. Entrar y salir. Venga, venga. Yo creo que este capítulo sí lo vamos a alargar hasta que encontremos al fabricante. Si es que no nos tardamos demasiado. El fabricante es el control de carros. Llamemos al ascensor para comenzar. Venga. ¿Así son todos los centros de construcción? Exactamente así de grandes. Con la misma forma y diseño. Bajamos a las plataformas de almacenamiento. Del, llévanos. Kate, conmigo. Hecho. Ok. Venga. ¡Diviertan allá abajo! Voy con mi novia, mi amor. ¡Bájanos, Del! Estamos dentro. Ya, bájanos. ¿Dónde está Del? A ver. ¡Bájanos! Estoy diciendo... Oye, ¿hay algún problema? No, no. Estaba aprendiendo a usar. Ah, ya vi cómo. No, bueno. Bien. ¿Cuánto se tardó? Vean eso. Wow, 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 wow. Elaboran a todos los DBs aquí. ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Perdemos energía? En eso estoy. Mientras nos podemos besar, nena. Vamos a no quedarnos parados, ¿sí? Sí, eso intento. Pero estos controles son un dolor de huevos. Oh, oh. ¿Ahora qué? Del, ¿qué carajos estás haciendo? Lo siento. El sistema me bloqueó. Cortaré la energía para poder entrar. ¿Puedes controlar el montacargas o no? Sí. Más o menos. No, bueno. Creo que Del nos quiere matar. Creo que es enemigo de la nación. Hay que dispararle. Bueno, no. ¿Qué pasa? Qué extraño es esto, ¿eh? ¡Listo! ¡Ya está! ¡Tomen el fabricante! Ok. La próxima vez, recuérdame dejarte los controles, ¿sí? ¡Lo escuché! Venga, ok. Que... Ok, baja la puerta del ascenso. ¿Esto es? Ok. Oigan, pero esperen. Porque aquí hay una. Y... Esta también me decía que la podía tocar. O sea, para ese acceso, ¿no? Bueno, algunas personas me comentaban que había un montón de secretos en el Gears of War 4. Así que bueno, todo su tiempo, ¿vale? O sea, lo vamos a ir encontrando todo poquito a poquito. Venga. ¿Qué dice? Ahí está el fabricante. Ok. Toma el fabricante. ¿Esto es el fabricante? Ey, ayúdame a llevar esto. Ok. Pensé que el fabricante era una persona. Bueno, no importa. Continuos entonces. ¡Wow! Este tipo de cositas lo vimos en Gears of War 2 cuando llevamos la... Con cuidado. Una bomba que detona con los Sires, ¿no? Pero fíjense, esto está súper rapidísimo, ¿eh? Nada que ver. Está bien, cargado. Del, vamos a mover esta cosa. Ahí tienes. Bien, entonces, perfecto. Al parecer ya todo está marchando muy, muy bien. Ahora sí podemos besarnos. Oh, ¿qué es esto? Esperen. Casi volverá a tener luz. Aunque, leer a la luz de las velas no estaba mal. Es lo más pendejo que has dicho hoy. Bueno, no. ¿Cómo le dijo eso, no? ¡Machos! Qué buena, qué buena. Ok, fabricante. Dice, esfuerzo de descarga, potencia. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, ¿puedo comprar mis armas? O sea, ¿qué significa esto? Bueno. Están bloqueando el montacarga. Mierda. Se activó algún proceso de... Proceso de seguridad. ¡Carajo! ¡El sistema me volvió a sacar! Vuelve a entrar, como sea. ¡Viene arrastrabores! ¡No, no, no! ¡No dejen que se acerquen! ¡No dejen que se acerquen! ¡No dejen que se acerquen! ¡Esperen, creo que ya lo tengo! ¡Sí! ¿Cómo carajos no? ¡Los voy a subir! ¡Sigue! ¡No dejen que se acerquen! ¡Me llevaré eso! ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Nel! ¡Hey! ¡Esto no es fácil! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Colocada! ¡Se acercan pastores! ¡No hay alguien! ¡Mierda! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dices sin acceso! ¡Vienen más! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Los tengo! ¡Nos están flanqueando! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Los tengo! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Entendido! ¡Dame una mano, porfa! ¡Otro pastor destruido! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Vamos a... ¡Vamos a bajarnos! ¡Sí! ¡Estaría... ¡Estaría bien! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Ciudadanos ilegales herados! ¡Ciudadanos! ¡Vendrás con nosotros! ¡Son nuevos! ¡Y armados! ¡Así es! ¡Y lo más interesante es que a diferencia de ustedes! ¡Ellos sí obedecen las órdenes! ¿Qué hace? ¿Quiere repetir lo del asentamiento 2? ¡Una operación ejemplar! ¡Ahora es nuestro asentamiento más dócil! ¡Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad! ¡Necesito al fabricante! ¡No me interesa el maldito fabricante! ¡Se están llevando a mi gente! ¿Qué? ¡No olviden que sé para qué fueron entrenados! ¡Ah! ¡Adiós! ¿De qué demonios estaba hablando? No sé, pero hay que salir de aquí. Extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. Tranquila. Al final era más seguro adentro. ¡Oye, genio! ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Nosotros sí, pero tú quédate si quieres. ¡Un cóndor! ¡Abajo! ¡No! ¡No! Es que creo que la memoria de mi compu se saturó un poquito Y en ese momento cuando me dio como que el pequeño aviso de que se saturó Que se estaba llenando la memoria Creo que en ese momento como que se me canceló la entrada de audio O sea, yo seguía hablando pero se me canceló por completo Lo bueno es que ya fueron en los últimos minutos Espero que no les haya molestado Pero bueno, ya les juro que ya ni me acuerdo de lo que había dicho en ese entonces Creo que recapitulé nada más todo lo que había pasado con la primer ministro Jin Que qué raro, está en un robot proyectada, ¿no? Nada más su cara Es algo muy chistoso que también tenemos que averiguar Los DR1 me parece que eran los robots que nos aparecieron ahorita Se ven bastante fuertes y todavía no sabemos quién los construyó Pensé que el fabricante era así como una persona Pero pues al parecer nada más es esta caja donde puedes construir tus armas Y quiero pensar que eso lo vamos a ver más adelante en algún multijugador, ¿no? O en algún modo de juego O también en modo horda No lo sé muy bien, todavía no he empezado a ver todo este tipo de cositas Pero ya no estamos apurando todo, ¿eh? Y bueno, otra vez les pido una disculpa porque la verdad no sabía que iba a pasar esto La verdad me cayó así de imprevisto Pero bueno, ya está bien Ya sabes que si te gustó el video puedes darle like Puedes compartir los videos Muchas gracias a todas las personas que lo están haciendo De verdad les agradezco bastante Pueden recomendar el canal Ya muchos suscriptores lo están haciendo Muchísimas gracias a esas personas De verdad los aprecio bastante Gracias, gracias, gracias Y bueno, vamos creciendo de poquito en poquito La verdad planeaba llegar de aquí a diciembre a 5000 Y yo sé que lo voy a lograr Porque van a ver todo el contenido que voy a meter sumamente padre Y así más que decir Yo soy Dani Petrus y nos vemos en el siguiente video de Gears of War 4 Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!